...9 de julio. Sí, la verdad, bueno, muy contentos, esperando ahora un poco, charlar un segundito con la gobernadora, con los candidatos a concejales aquí en Carlos Cáceres. Bien, presentanos así. Y, bueno, Andrea Guirrazabala, que encabeza la lista de concejales, y María Lucas. Bien, bueno, y ustedes cómo empiezan la campaña, cómo están siguiendo adelante. Un segundito, porque tenemos la foto ahora.